Hola, ¿cómo les va chicos? Vamos a seguir conociendo grandes artistas de nuestro país. En este vídeo vamos a conocer a Emilio Peturuti. Él nació en 1892 en la ciudad de La Plata y falleció en 1971 en París, Francia. Estudió artes en la Universidad de La Plata y en 1913 fue becado por el gobierno para continuar sus estudios en Europa. En Europa él conoció las corrientes de las vanguardias artísticas de esa época, como por ejemplo el cubismo y el futurismo que influenciaron muchísimo su forma de pintar. Fíjense esta imagen que tenemos en la pantalla, es el retrato de un arlequín de estilo cubista. Allí vemos formas geométricas que representan una forma de un arlequín, una forma figurativa. Figurativa significa que vemos objetos y reconocemos formas que conocemos en el mundo cultural y natural. Por ejemplo, en esta obra que vemos en pantalla vemos una botella, una copa que están arriba de una mesa con mantel y en el fondo se ve una ventana con una nube blanca detrás de la botella. En su última etapa el artista se dedicó a realizar obras abstractas. Esto significa que ya no vemos formas que reconocemos en la naturaleza o en la naturaleza o en el mundo como una botella o una copa, sino que son formas imaginadas en la mente del artista. Aquí el artista va a jugar con colores y transparencias y formas. Fíjense que hay cuatro cuadrángulos celestes, un cuadrángulo amarillo en el medio y un círculo rosado, una forma esférica rosada. En esta serie vamos a ver siempre esta disposición. Cuatro cuadrángulos organizados en un centro, otro cuadrángulo central y una forma esférica generalmente en el centro. También vamos a ver que los colores que le utiliza son principalmente el azul, el amarillo, el amarillo claro, el cremita, el blanco y algunas veces un verde un poco más apagado como en este caso en el centro. Lo que quiero es invitarlos a hacer un trabajo práctico inspirándonos en la forma de pintar de Emilio Petoruti. Los materiales que vamos a necesitar son muy poquitos. Una hoja de dibujo tipo Canson o puede ser una cartulina o un cartón donde vamos a pintar uno o dos pinceles no muy gruesos, una bandejita para preparar los colores, un papel de diario para no manchar la mesa y pinturas acrílicas. En este caso vamos a utilizar acrílicos porque nos va a permitir jugar con las transparencias tal cual como lo hace el artista. Lo primero que vamos a hacer es pintar la hoja de un color. En este caso yo elegí azul ya que el artista utiliza bastante este color. Si no tenemos muchos colores recuerden que pueden mezclar. Por ejemplo, yo mezclé amarillo y azul y salió color verde. Con este verde o con el color que ustedes tengan vamos a pintar cuatro cuadrángulos sin regla. Cada uno como les salgan. Nos va a quedar más o menos algo así como el que vemos en pantalla. Luego vamos a tomar otro color un poco más claro y con ese color vamos a dibujar con el pincel sin regla. Un cuadrángulo en la parte central. Si tienen dudas pueden volver el vídeo atrás y ver una de las obras del artista como ejemplo. Algo así sería el cuadrángulo central. En este caso utilice color amarillo que es bastante claro y lo vamos a pintar con mucha paciencia y dedicación. Al ser transparente el acrílico nos va a permitir ver las capas de pintura que ya pusimos antes. Luego hacemos un círculo en el centro de los cuatro cuadrángulos. En este caso utilice color blanco pero puede ser de otro color clarito y también lo vamos a pintar con mucha paciencia. Algo así les va a quedar. Tengan en cuenta que este trabajo les va a llevar mucho tiempo porque hay que esperar que se seque una capa de pintura antes de aplicar la siguiente. Espero las fotos de sus trabajos chicos y que lo disfruten. Hasta luego. Les mando un beso grande. ¡Chau!